Vamos a interpretar otra melodía más para CD Music, para todos ustedes, con mucho cariño, y dice... Desengañado estoy, que no me quieras, y obligarte a que me ames, ya no puedo, a nadie en todo mi amor, jamás te ruego, es un capricho, que llevo en el amor, tú te aprovechas, porque sabes que te quiero, y te aprovechas, porque sabes que te adoro, desde una vez que robé, ya me decían el rol, y desde entonces, a capricho, lo he llevado, de no rogarle, a nadie, con mi amor, tú te aprovechas, porque sabes que te quiero, y te aprovechas, porque sabes que te adoro, desde una vez que robé, ya me decían el rol, y desde entonces, a capricho, lo he llevado, de no rogarle, a nadie, con mi amor...